Bueno, aquí vamos en el ómnibus rumbo a Colombia. Les voy a mostrar un poco de la ciudad de Montevideo, nuestra querida ciudad. No, 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 no. Acá voy con mi compañero de toda la vida Mi esposo, el padre de mis hijos Venimos de un largo viaje De estar unas cuantas horas en el hospital Pero si Dios quiere todo va a salir bien Y de pasos paseamos por nuestro video ¿Verdad papá? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!